no se escuchó y el pasto verde a los horóscopos de fe y dicen que la pregunta es que si estos palos feos en verano se puede mantener ver los verdes también en verano en verano si se riega no se vuelven así como los de la gallina me fijé de que este verano no votaron o sea la votaron pero volvieron a ponerse verdesito hay una gallina porque como allí tienen humedad pero fíjense que los que no noté que se vistieran de hoja fueron donde está ahí abajo de la grama ahí bueno está la fuente porque eso les cae agua cuando lo ponen los los surtidores y eso no estaban pelones y eso sí lo noté entonces al final quizás estos árboles son más de época que de humedad o de agua pero esto sí definitivamente también los árboles ellos como le digo pero si tiene que ser bastante humedad pues no demasiado porque en un apante como siempre a mil para de apante se ha fijado para los tiguandos que en el verano están secos pero como ahí les llega humedad en el verano siempre tienen yo tengo una idea yo no compro una avioneta y yo paso en la avioneta aquí tirando agua pero así como esto nunca estaba limpio va así como está ahorita como está ahorita ahorita sin piedra no, sin piedra no, la piedra siempre se mantuvo limpio de que no había espinas no había nada de eso porque cuando se sembró el desacate estoy hablando de como unos 18 o 20 años casi como 20 años porque yo tenía como unos 14 o 15 años me acuerdo yo cuando yo empecé a trabajar aquí o sea que ya está bien usted bastante entonces toda esta parte aquí si te fijas esos surcos de tempatas se echaron porque allí eran los callejones para sacar el ganado porque eran divisiones aquí se mantenía un tiempo el ganado unas dos semanas y luego se pasaba al otro lado otras dos semanas para que se recuperara esto se le tiraba abono se regaba y todo entonces el patrón en el verano hizo derecho a eso metió el sistema de riego hasta la tubería no mapa y la idea de lo era hacer eso pero en vivo que sería una gran inversión porque había que comprar surtidores ajá cierto entonces hacer una avión al fin o sea era de poner la bomba por allá y que con casa y todo un buen motor porque tenía que ser un motor grande no tiene que ser un motor grande de los que puede de los que llevan tubo de del metálico entonces eso sí le dan abastecimiento así como los que están enfrente de la casa la chiquita pero mírame es eso esa línea que está allí dijiste te es te empate o te empate te empate le dicen algunos te empate creo que el nombre te empate 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 si hombre unos 30 40 hoyos vamos a hacer vaya este eso como le digo aquí si se puede mantener así yo lo digo porque la idea del patrón era esa mantener verde que esta zona se viera así como se ve todo invierno y verano porque es plancita bastante plana y había un ganado tan chulo cama que era de ser desde este de oreja parece que tenemos el toro del palito así malito solo ganador unos unas vacas que hasta camana se les hacían en las nalgas de gorda gorda y si no estaban metiendo un caballo yo iba a mandar la foto porque uno si usted últimamente se ha hecho un ganadero un caballo chulada mire unos músculos como yo mira te puedo regalar el que hermano de pey ese es esto y tuyo y así que relinchón también y le puede dar nalgada le puede dar nalgada te responde te va a pasear te relincha le puede dar por delante por detrás donde vos que era papá un caballo caballo que es de raza porque es parchado la mitad la mitad la mitad del de edad y un y un de edad y la mitad de una pierna usted lo conoce de chiquito lo conozco por mal a cierto yo lo cuidaba cuando estaba chiquito pues o sea que salió como como la mitad de su color y la mitad de color de no lo crea se fijaron que si si también pues la que es como mitad michael jackson mitad gringo algo así pero pere 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 o sea que sistema real sistema está regalando antes de suyo no 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 era de era 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 de enano pero como conano somos pero lo que de mano es mío no pero no 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 lo que pasa es que enano es mi chero y lo que es de enano es mío así que yo te lo regalo no no se le miraba todo lo que era la pierna así todo abajo en el parque va entonces lleva dos en uno mira por eso le dice Arturo de las Haciendas Arturo de las Haciendas es así por donde le dicen el pinto porque él es así ah a cierto porque el pinto es así también a él salió Mickey sabe que estaría chivo aquí para completar todo esto pero lastimosamente por los árboles no es así no se puede que anden por lo menos unas unas 10 vacas con chivitos las paridas quizás que las dejaran acá y unos cuantos caballos también libres si pero yo digo para que se vea bonito bonito y no todo el ganado sino que unas 10 que anden por aquí no no es que yo digo libre así pues que anduviera para allá para acá o sea para que no se vaya hasta allá no es que el cerco de la división del terreno pasa ahí y ya no se va a ir para ningún lado imagínense hace ratito se metió una vaca imagínense le pasa una vaca para allá y le tienen que ir a buscar toda la vaca no obviamente se arregla el cerco donde ya va y eso hay que tener cuidado si hay que arreglar ahí porque si se siemran los palitos y se meten se la echan todo y también cuando se ven a los tucos a ver no pierde mucho la esencia aquí en esta hacienda no es que no de lo que yo me acuerdo cuando yo cuando yo estaba pequeño en esta hacienda mantenía 600 vacas 600 pero a usted sus animalitas y ese montón de caballos salvajes que nunca los han montado más que usted me dio paja de los caballos si quiere ahorita vamos a traerlo y los traemos ya de una vez pero usted me dijo no yo sí quiero los tres caballos están que el día se puede montar el estrés y que no van a los campistas hablando de caballos bien que se puede armar una carrera de caballos que caballos que puede es que yo quiero un trabajo mire papá para que vean sangre española mire hasta la montura tenemos llave así si ya fue así me llegamos ayer mi pregunta es ya la fueron a traer ajá entonces yo voy a traerla porque me dieron que las iban a ver no más así que si quiere que nos demos la misión vamos a agarrar los caballos los vamos a agarrar los traemos vamos vamos ajá para andar jalando el ganado pero tres de ahí los demás nunca si por eso hay que ser honesto si voy a tocar allí ni un amasador se te va a montar a un caballo así de bruto rápido primero lo pero es que muchos lo maltratan para avanzarlo va es la única manera pero es que también la llevo así lo maltratan ahí como que si le gusta a ellos va yo una vez vi este ahí van en una hacienda andamos trabajando ahí por Pablo mango dulce ajá y como la llevo andaba este en su momento en brama ajá el caballo fue a huelerle a huelerle y donde se le quiso encaramar le sueltan dos patadas y no lo dobló de un solo pues lo botó si le tengo miedo yo eso lo tenía miedo el burrito yo dos patadas no pero es que el burrito pero tres que era puesta que ve por qué no los montan acá y se mueren y el niño se mueren se mueren no yo ni yo yo sabe por qué me gusta tanto hacer porque yo les enseñara que acusarán ah para que bailen si cámara y a veces todo caballo se puede llegar a avanzar o hay unos que se mueren de enojados y no lo llevan a hacer todo se hace todo todo pero tiene que ser un avanzador que sepa lo que está haciendo porque no lo mata y no lo mata ajá ajá porque como como si vos se puede morir hasta de la cola si no lo sabe avanzar por qué vaya hay quienes de que tiene su manera porque todos tienen su manera de avanzar por lo menos este ovidio te de su manera de avanzar yo también brusca así pero los dejas edita para los animales te los dejas que después porque yo te digo porque el papá de la manchada de la misma manera y el finado moncho se ponía a bolo solo solo se subía al caballo y eso te lo puedo afirmar él se iba hasta la casa y allí se paraba el caballo enfrente y no se movía hasta que bajaban a los monchos porque los monchos de la montura 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 yo creo que el problema es que ese era garañón ah ok era garañón entonces cuando ya se escapa ya no se voy a ya por gusto ya por gusto ya ah bueno ya no lo puedo avanzar ok ok hay que secarar en dos cintas en los caballitos ajá así como hizo la vez si pero yo le voy a grabar es que yo pensé que usted iba a comprar unos caballitos así bonitos pero manso si me entiendo esos caballos no manso digo yo esos caballos que tiene cama en quince días un buen amansador te los deja ya se editas tal vez no se editas pero ya te los deja de poder montar y mira si te vas a montar en un caballo de esos por eso te digo cualquiera te envidia porque son caballos de la vida que por eso pruébelos con el burrito y mire ve es que bonitos son ah pero es que eso si le vas a hacer el papá de esos caballos cholo cholo es que bonitos si son ajá es que si eso no lo hace luego esos se van envejeciendo y van a poner todo así no es que está si imagínese pero hay que aprovecharlo pero entonces puede me dice julio anda agarrarte uno y lo hace mancito yo lo voy a agarrar yo también ay vete coco si te agarras la misión yo también pero eso sí si lo llegamos a manzar 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 no lo voy a quitar después porque yo hasta mira en las patas le voy a marrar un listón es así bien chido